muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 y el día de hoy chicos vamos a reclamar nuestro premio diario de temporada y hoy hoy hay vídeo chicos el día que no va a haber va a ser el día viernes ese día no va a ver pero hoy sí calabaza está chetadísima pero igual no la podemos usar y el premio diario del día de hoy son ocho joyitas buenísimas y ahora sí vamos primero de este lado a ver qué nos está pidiendo aquí creo que nada no son plantas que necesitamos subir de nivel pero pues no no ni siquiera las podemos usar el tronquito vamos a ver qué pide vamos a reclamar por dos excelente muy bien aquí nos estamos haciendo un misionario ya que pues nos quedamos por el pobre es la última vez entonces pues vamos a reclamar vamos a ver aquí qué más hay excelente más dinerita ahí estamos la agüita muy buenísimo ahí estamos mis chicos ahora sí vámonos al final de pantano del jurásico ahorita perdón 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 es que les digo que estuve juntando dinerita entonces por eso ando en otros mundos para poder juntar si no de dónde serían esos tres mil en buena dan dos mil apenas alcanza a juntar dos mil chicos a ver qué nos depara el día de hoy vamos 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 y se va a poner intenso mi furia es de época es que no hay ninguna era en la que puede evitar vuestras estúpidas interferencias quedaos ahí tengo una piedra enorme programada para salir a vuestro encuentro hoy odio las piedras con horarios fijos y hoy no hay nada chicos dios 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 ay dios no sé qué haga pero vamos a averiguarlo corre 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 vamos 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 Vamos, 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 eso Dios, no los empujes Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos si se puede, si se puede, si se puede vamos, 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 vamos dios dios, 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 dios vamos, 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 espérale, 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 espérale Vamos, 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 vamos Si se puede, si se puede, si se puede Vamos, 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 vamos Eso, 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 eso ¿Y qué les hace el de allá abajo? Ah, los regresa, creo Vamos, 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 vamos Eso No, pues no estuvo tan difícil, eh Creo que los otros estuvieron más difíciles Al final el mundo es difícil Pero al final no, eh Bueno, no lo sé, no lo percibí así Uy ¿Se está trabando o es así el juego? Bueno, yo veo que le siguen pegando Ahí está, creo que es el juego, o sea, se medio trabó un poquito Ok Tenemos una llavecita Y ahora sí, chicos Dice, detecto un meteorito en camino, usuario de ahí Aconsejo que salgamos inmediatamente de esta zona temporal Adiós, dinosaurios Dentro de nada seréis pajaritos Ah, no Dice Bah No me dejáis más opción que llevar a cabo mi proyecto para Doha Os perseguiré pronto, idiotas Uy Va a desaparecer, va a desaparecer Uy, buenísimo, buenísimo Santo Dios, eh Uy, amigos Démosle la bienvenida a Playa de la Gran Ola Déjenme ver aquí que hay Reclamar, claro que sí La piñatita La piñatita Ey, dinerita Uy, excelente, eh La nuez primitiva sube de nivel La seta perfumada también El lanzaguisante es primitivo Uy, la papapum primitiva Órale, girasol primitivo, excelente, eh Excelente Creo que ya chicos Sí, ya Ahora chicos Vámonos para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Y vámonos Al evento Ya que todavía nos queda tiempo Y voy a tomar agüita para festejar Mmm La victoria de Pantano del Jurásico Ay, que nos depara ahora más adelante, eh No estoy programada para percibir Para sentir perdón Miedo, usuario de él Creí que mi naturaleza mecánica Me protegía de ese tipo de emociones Noticia de última hora No es así Uy Changos La brujita esta, eh Santo Dios No es así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios, Dios! ¡Está ahí arriba! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Gracias! ¡Dios! 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 Changos, 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 no, ni modo amigos, perdimos, vamos a ver si podemos reintentar, ahora si chicos estamos de regreso, vamos para allá, hoy estuvo difícil, este estuvo difícil, más que la anterior, la verdad, vamos a ver, vamos, 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 vengan, vengan para acá, vamos, 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 vamos. ¡Vamos! 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 ¡Que se puede! ¡Que se puede! ¡Vamos! 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 ¡Vamos dios 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 Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Sí, 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 sí no 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 uy uy casi se me iba casi se me iba dios dios super premios gracias a dios gracias 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 ahora sí chicos hemos completado la semanita vamos a reclamar nuestro premio punto wow 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 ahora sí chicos ahora sí chicos vamos a dejar el episodio hasta aquí espero les haya gustado recuerden darle un súper mega like es completamente gratis en la descripción les dejo todas mis redes sociales por si gustan seguirme y en los comentarios sugerencias recomendaciones los estaré leyendo y también publicando en el siguiente vídeo sale sigan participando y chicos lo de esto de de pantano del jurásico pues si creen que o sea si la verdad debo de reconocerlo si está difícil pero me preguntaban que por qué no me aburría porque cada nivel es cada vez más largo pero yo creo que a lo mejor como juego 22 niveles al día pues yo creo que ni lo siento ya ven termine rapidiza rapidísimo el pantano del jurásico y pues y si duró más capítulos sé que los demás ahora sí en el siguiente vídeo vamos a playa de la gran hola y chicos gracias a todos los suscriptores por compartir este y todos los demás vídeos de este hermosísimo canal y ahora sí chicos sin más que decir a quiero también a aprovechar este este vídeo porque hoy es el cumpleaños bueno no hoy pero si hace unos días de una disculpa por no pero es que tampoco no me acordaste dirige que me acordarás pero bueno te mando un saludo un fuerte abrazo pasatela súper increíble a ti eric eric fabián de verdad en serio pasatela súper muchísimas felicidades y muchas gracias por acompañarme a todos también a todas las todos los suscriptores que están en este canal gracias de verdad y también a ti eric de verdad muchas felicidades cuídense mucho ahora sí chicos y nos vemos en el siguiente gameplay chau amigos e 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 ¡Gracias!